Cielos, Blight. Quisiera ser más como tú. Inteligente, simpática, artista. Eres... En serio, tienes demasiadas cosas buenas. Ay, ya basta. También tú eres genial, Sue. Ya basta de mí. Hablemos más de ti. ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, yeah, yeah! Si tú pudieras ver lo que es tú misma ser. Tal como eres tú, una estrella en cielo azul. Si solo fuera yo, menos igual que yo. Y ser como eres tú y hacer lo que haces tú. Tu estilo has de usar, no es bueno imitar. Mi ropa ya tiré. Eso di de dónde es. Piensa por ti, verás. Vi que te gusta más. Lo dices perfecto. No tengo que memorizar. Sé tú misma como tú. Yo quiero ser como tú. Sé tú misma como tú. De los pies, a cabeza y a tu shampoo. Prueba a tener un hobby. Pintar o hacer ballet. Pues ya cambié mis clases y contigo estaré. Vete a viajar. Mil cosas tú verás. Cerca de ti estaré. Y a ningún lado iré. Sé tú misma como tú. Yo quiero ser como tú. Sé tú misma. Quiero ser como tú. Casi hermana, sea igual que tú. ¿Quieres más de las mascotas de Littlest Pet Shop? Entra a littlestpetshop.com ¡Suscríbete al canal!